ok continuamos con ibernet el tercer tutorial centrado ahora en el uso de anotaciones así que vamos a ver el ejemplo similar al que vimos con xml pero acá usando anotaciones acá los cambios son bien particulares primero no hay xml de mapeo simplemente están las clases entity que están anotadas por ejemplo la clase factura se tiene que anotar con entity para indicar de que se trata de una clase de entidad relacional que está mapeada a una tabla luego tenemos la anotación table donde se especifica el nombre de la tabla a la cual vamos a mapear la clase entity ahora si la clase entity se llama igual que la tabla la anotación table se puede omitir en este caso es en plural es con s y va con minúscula entonces la clase siempre como estándar debe ser en singular y luego se mapea ya que tenemos mapeada nuestra clase a la tabla se mapean los campos primero el id que es básicamente del tipo numérico o del tipo string lo más común es que sea integer o long no se mapean los campos utilizamos la arroba id para indicar de que se trata de una llave luego tenemos la anotación generate value para indicar cómo se genera esta llave y acá vamos a especificar de que se genera mediante un identity que significa incremental auto incremental típicamente se utiliza en mysql y también en derby bueno en sql server y en muchas bases de datos en el id el arroga column se omite ya que se asume de que el campo id de la tabla se llama igual que el atributo id de la clase entity luego tenemos el atributo string cliente con el column esto es completamente opcional se puede omitir también ya que el nombre de columna y nombre del atributo es igual pero acá lo vamos a dejar para que se tenga en cuenta luego tenemos las líneas que es un atributo del tipo colección por lo tanto es una relación de una factura muchas líneas y acá nuevamente encascada ya que cuando creamos una factura y creamos sus líneas y guardamos la factura automáticamente también se van a insertar sus líneas con el id de la factura y acá está la relación mediante la llave en la tabla en la tabla líneas entonces acá tenemos el join column que sería nuestra llave foránea pero esta llave obviamente va a estar en la tabla líneas acá y acá tenemos la clase entity líneas anotada con entity con table ya que es en plural con s también tiene su id tiene una descripción este también se puede emitir y eso sería básicamente el mapeo es mucho más limpio y es mucho más fácil sin tanto XML y es lo que más se está utilizando hoy en día otro cambio es en el Ethernet config y la única diferencia es que acá en vez de usar un mapping el resource observen que en el XML el Ethernet config utiliza el mapping el resource ya que es un archivo XML de recursos y va en forma de carpeta y directorio a pesar de que esté dentro de un namespace pero eso se traduce en archivo a directorio pero acá no acá es un class una clase por lo tanto hay que especificar el package donde se ubica la clase y por supuesto el nombre de la clase y todo y todo lo demás es igual eso sería básicamente el cambio el main en el otro proyecto es igual se utiliza el comprueba datos de B que utiliza JDBC para eliminar las tablas luego crear las tablas facturas y líneas acá se crea el ID como un primary key autogenerado incremental como un identity ya que estamos mapeando ya que el generador en la anotación es identity bueno y el campo el campo cliente que está mapeado al atributo cliente en la clase factura y líneas el ID con su llave autogenerada incremental el campo descripción un bar chart por lo tanto es un string y la llave foránea factura ID con la relación a la tabla facturas luego se crean las líneas para la factura uno se crea la factura uno se asignan la línea que es un set de línea acá se crean por cada línea se agrega una instancia del objeto línea luego se crea la segunda factura y se asignan sus líneas y lo demás es igual así que lo vamos a ejecutar ya este error es importante ya sucede porque no se levantó la base de datos entonces hay que iniciar siempre el servidor un detalle importante ahora volvemos a ejecutar y ahí está sin ningún problema ahora si se fijan en este ejemplo nos muestra en la consola la sentencia SQL la select insert que genera por debajo el SQL nativo ya que en el hibernate config acá lo tenemos en false el show SQL entonces si queremos testear acá esto básicamente es para desarrollo y comprobar y comprobar las consultas entonces ahora volvemos a ejecutar y ahora si nos muestra la sentencia ahí están los insert y para finalizar vamos a revisar el ejemplo con DAO y recordemos que es importante tener una interfaz que es un contrato de implementación con los métodos que se tienen que implementar en las clases en las clases DAO que implementan por ejemplo podríamos tener una implementación con Ethernet otra con JPA otra con JDC o primero usar Ethernet y después emigrar a JPA o primero utilizar JDC y después emigrar a Ethernet pero el contrato siempre es el mismo por lo tanto los nombres de métodos se mantienen como un contrato de implementación entonces luego se crea otra implementación mantiene la misma estructura y los mismos métodos pero se cambia la clase concreta ahora veamos el DAO Ethernet que básicamente es una fachada para acceder a los datos y acá se trabaja todo lo que es acceso y consulta y operaciones a la base de datos en este caso se implementa con Ethernet entonces acá tenemos el método buscar por ID se obtiene ¿no es cierto? y se crea el objeto de sesión a partir del sesión factory luego iniciamos o comenzamos una nueva transacción y con el método get obtenemos un objeto en este caso en la clase entity evento y le pasamos su llave primaria que sería el ID y acá nos retorna un solo objeto sería el objeto evento entonces acá tenemos un ejemplo con eventos para manejar eventos aunque la clase entity podría ser cualquiera luego tenemos fin all acá hacemos un from evento esta es una consulta a Ethernet por lo tanto se consultan objetos persistentes y no la tabla eso es importante este es el nombre de la clase entity evento con el método create query y retorna un list acá bueno el objeto query y luego con el método list nos retorna un listado o una lista de clases entity evento luego tenemos el método save que es para insertar o actualizar automáticamente va a realizar un insert si el id es cero o es o es nul o nulo y si el id viene con un valor va a realizar un update y acá con el método delete es para eliminar un evento una entidad evento y con el commit lo elimina de la tabla entonces acá lo elimina del contexto de persistencia de Ethernet por lo tanto este objeto queda desligado o destachado del contexto de persistencia y al hacer un commit hace una sincronización con el aceato y elimina el registro acá también pueden revisar el main donde se trabaja con la clase dado entonces acá con la dado evento dado save acá guarda un evento con un nombre acá tenemos otro evento lo guarda acá obtenemos el evento por su ID el evento 1 y le pasamos el ID como argumento acá invoca el método yet del session que recibe el ID acá obtenemos todos entonces es bastante más simple y más ordenado trabajar con el patrón de diseño Data Access Object o DAO que es un patrón de Java aunque también se utiliza en la mayoría de los lenguajes y quedamos hasta acá les habló el profesor Andrés hasta la próxima ¿verdad? ¡Gracias!